En la mañana de hoy los estudiantes del Centro Biotecnológico del Caribe del Sena ubicado en la Vía La Paz realizaron un plantón al frente de las instalaciones. Presentando problemas de higiene, de sanidad, algunas irregularidades en problemas de iluminación, ventilación en las aulas en las que estamos presentando formación, por el cual decidimos hoy hacer un parón o una manifestación pacífica frente a la realidad que estamos viviendo. En la sede agropecuaria ubicada en la Vía La Paz fueron muchos los jóvenes que manifestaron su inconformismo debido a las condiciones precarias donde reciben la formación. Tenemos infinidades de problemas, los invito a que nos acompañen en un recorrido para que vean los problemas por los cuales estamos nosotros haciendo esta manifestación. Bueno, como podemos ver estamos en la cafetería, cafetería que nos brinda el Sena, podemos ver el estado en el que están las mesas, el piso, la infraestructura como tal, no contamos con servicios de agua, de alimentación, no obtenemos ni siquiera la posibilidad de comprar algo para hidratarnos ni para calmar el hambre, vemos el mal estado de los estantes donde se supone que uno se lave sus manos o se hace externamente y todo es un patrón de generación, vemos el sucio hacia allá, ya están las aulas que están sillas rotas, sin ventilación, sin iluminación, cantidad de cosas viejas, falta de herramientas, no estamos en las condiciones humanas para recibir la formación que ellos nos están exigiendo. Hacemos un llamado a todas las personas que escuchen esto, aprendices, instructores, que quieran unirse a esta causa para que podamos tomar fuerza y que se hagan valer nuestros derechos como aprendices. La jornada se llevó a cabo de forma pacífica en la entrada de la ciudad. La jornada se llevó a cabo de forma pacífica en la entrada de la ciudad.